el cojín de flor de tailandia vamos a retroceder un poquito porque porque un poquito que hay complicaciones ya para los que todavía les falta o han hecho todo el punto fofoca y se han quedado ahí porque porque este ya lo he formado yo entonces ahora lo voy a hacer paso a paso para que termine su trabajo ya miren vamos a empezar les dije que ustedes en cuentan 8 hacia abajo y 7 y en el punto 8 o sea te van a van y van a porque esto lo van a coser después los cuatro lados aquí mira tiene una parte aquí tiene la otra y aquí está la otra y aquí está los cuatro lados y van a eso primero por ahí se van a guiar luego que hacíamos que van a hacer nos vamos a guiar de aquí miren ya está mire ya he cosido hilvanado acuérdense cuentan 1 2 3 5 6 7 en el punto 8 el cuadrado 8 lo hilvanan en este pétalo ya dejando más o menos medio dedo el cocido que van a dar esto está empanado lo van a coser la máquina después los cuatro lados como hacemos el siguiente paso el siguiente paso agarramos este pétalo con este pétalo vamos a coser vamos a coser vamos a coser a ver vamos a ver leía de una vez este pétalo con este vamos a coser de esta forma así bueno lo voy a hacer rápido porque esto es una muestra nada más después yo le voy a dar listo listo y miren aquí se está formando otro pétalo luego agarro el siguiente con el siguiente miren entonces agarro este pétalo está sobrando aquí lo voy a unir con este pétalo que está sobrando a este lado listo y trato de que esté uniforme listo y ahí le doy otra le doy su listo listo aseguramos les estoy haciendo una muestrita así de rápido listo y miren ustedes ese ojo se ha hecho un pliegue más entonces que hacemos y así van a hacer el siguiente vamos a hacer un lado listo miren acá se han formado dos pliegues entonces que vamos a hacer ahora agarramos este pliegue con este pliegue y tratemos de que este quede en esquina que tenga la misma distancia los dos ya que sean los dos el pote y vamos a unir de esta forma de esta forma de esta forma ahí y aquí ya tenemos el otro procedimiento y aquí aseguramos 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 listo cortamos y así lo van a hacer todos los lados y miren aquí y luego unimos esta parte de acá así miren acá este cuadrado con este cuadrado las esquinas deben unirse coincidir los cuadrados de esta forma miren acá no se nota pero acá está coincidiendo y así y ya está miren ya tenemos le voy a dar una puntada acá para que ustedes ustedes le van a dar puntadas para que no se pero puntaditas cortas para que no se suelte listo y ya vamos a ver por este lado ya tenemos acá nuestro pliegue de nuestro primera esquina miren así les va a quedar listo y así me van a hacer todo el procedimiento ahora cómo va a ser volteamos al derecho supongamos que ya está todo ya están los pliegues miren acá también ya listo qué vamos a hacer ahora cómo armamos la flor del medio cómo hacemos vamos a sacar de aquí miren vamos a sacar esta parte de acá de esta esquina sacamos este lado más o menos vamos a sacar cuatro lados listo para hacer la flor del centro he jalado miren de estos lados de estos cuatro lados jalamos hacia afuera y vamos a un más o menos que tenga una distancia de dos centímetros ya igualamos así como está acá listo entonces agarramos y agarramos las puntitas así así y este lado más listo listo y aquí estamos armando la florcita ya se ve ya se armó la flor ya se me acaba el hilo estoy haciendo la muestrita para que puedan guiarse porque este muchas han tenido complicaciones listo ya vamos a terminar acá ya está ya está por acá voy a salir listo y acá le voy a dar listo ya está listo miren ya está la flor armada acá ve ya está la florcita y aquí le ponen un botoncito un adornito para que les quede muy bonito que van a hacer acá atrás aquí atrás para que esto no se suelte van a agarrar así los tres no este como este yo sí los tres los tres para que no se les regrese la flor que van a hacer van a agarrar las puntas que les está quedando de aquí miren entonces agarramos estas puntas de esta forma ya no se les va a regresar porque esto se puede entrar para adentro listo bueno está listo de esta forma y luego estas tres y luego estas tres y listo con eso estamos acabando el resto queda como estos quedan así como están no se les hace nada ya estos van a armar acá los tres y estos tres acá estos de aquí van a quedar sueltos eso no importa ahí queda y con eso estamos terminando miren así los tiene que quedar miren aquí listo esto es para que terminen por favor las que se han quedado solo en el punto fofoca y ya aquí los estoy dando más más amplio para que se den cuenta cómo es me falta aquí todavía lo voy a hacer pero ya este es el punto que deben seguir sigan trabajando cuando terminen este punto por favor el punto fofoca esta es la flor de tailandia acuérdense que muchas me han dicho que está un poquito difícil no es fácil solo que es que hay que darse cuenta un poquito ya pero ya está fácil ahora ya está miren así de sencillo listo tarea cumplida señoras buenas tardes hoy tenemos que armar nuestro muñequito este muñequito ayer hemos cortado si hoy día tenemos que armar el muñequito y a coser como les dije tienen que colocar su terri o esponja lo que tengan para el relleno ya antes de hacer la carita tienen que hacer los atraques no digo este hacer las las cejitas y la boquita y al final antes de poner pegarlo vamos a hacer el atraque hay que hacer atraque aquí miren acá le dejo dos puntitos ahí voy a hacer el atraque para para poner los ojos aquí así sin esta tela ahí voy a hacer el atraque para colocar los ojitos ya eso señoras en el molde parte de atrás esta es la parte de atrás así tiene que ir es grandecito y en la parte de adelante ponen el cabello el cabello luego ponen el gorro el gorro el gorro tiene en la parte de atrás tiene esta pieza de acá que ayer me equivoqué decirles esta pieza miren es la parte que va atrás parte de atrás en el molde que les he mandado solo dice gorro pero no dice atrás acá ya lo estoy poniendo que es atrás va acá ya han visto así a lo largo acá me he equivocado pero esta pieza va atrás y lo cosen así como está acá una vez que ya han cosido me van a hacer los atraques los atraques y ya para con esto ya vamos a tapar y pegar que más nos falta el ah ya acá el cuerpo el cuerpo este no se olviden el cuerpo normal lo cosen punta festón luego le colocan la camisita o el polo el polo y luego encima del polo me van a colocar el chorro pero el chorro antes le hacen unas puntaditas por acá así como le chocan unas puntaditas igual puntada le van a poner a a las manguitas no 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 a ver dónde están dónde están aquí miren antes de colocar mira acá ustedes a a los tiros le hacen sus puntaditas a los a los dos tiros y al bolsillo del chorro sus puntadas ya y luego una vez que están las puntadas recién lo vamos a colocar listo y luego eh hacen la manito miren cómo está como les dije tengan cuidado en poner los bracitos estos bracitos van hacia adentro miren están doblando van hacia adentro los dedos van hacia adentro el pulgar hacia adentro y de igual manera las piernitas lo cosen rellenenlo o si no pongan este Dakota no 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 Terry Terry y Terry qué más o esponja listo para que les dé así todo pomponcito listo ya una vez que han armado le colocan los zapatitos listo esto va encima de la manito qué más qué más listo aquí les he mandado una tirita una vez que colocan el pelito colocan la tirita chiquita que les he ponido del gorri del gorro esta tirita ahí dice gorro esta tirita es del gorro que van ponen el pelo y para que no se note el acabado de abajo del gorro me colocan esta tirita y con eso estaremos acabando ya nuestro proyecto mañana terminamos todo y mañana les mando un proyecto que vamos a hacer el nuevo proyecto listo señoras ahí nos quedamos mañana armamos el cojín vamos a ver